La presidenta electa de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez López, señaló que buscarán darle seguimiento a la denuncia que lleve el actual ayuntamiento a cargo de Saúl Vicente de obligar a las empresas eólicas a pagar impuestos al ayuntamiento juchiteco, toda vez que desde hace poco más de 10 años que se asentaron en la comunidad, no han pagado impuestos ni representado beneficios o aportes de desarrollo a la comunidad. Ha sido una situación muy complicada porque han entrado en Juchitán, actualmente hay más de mil aerogeneradores, en donde entraron, vamos, como intrusos, la población no tiene conocimiento, nunca, no hay un beneficio real para la comunidad, en absoluto no puede encontrar ninguna clínica, ninguna escuela, ninguna contribución real a la comunidad. Estas empresas están sin cumplir el respeto a los indígenas, a la consulta indígena, no ha habido nada de eso, entonces hasta en este ayuntamiento que preside Saúl Vicente se llevó a cabo una consulta indígena en donde precisamente como resultado de esto se pide y se exige una serie de apoyos a la sociedad. Indicó que siguen a la espera de que los beneficios lleguen a la comunidad de Juchitán de Zaragoza, que vio instalarse cientos de ventiladores eólicos sin realizar primero una consulta indígena, la cual se realizó después de muchos años sin que se respete al final la opinión de los zapotecas juchitecos. El beneficio directo a la comunidad que se refleje, uno de los puntos principales que se acordó es en un descuento en el recibo de la luz al pueblo en general, se hablaba en total de un 45% que al día de hoy no lo vemos reflejado. En todos estos dos años y medio de este ayuntamiento no se ha pagado un solo peso de todos los aerogeneradores, no han pagado impuestos en el municipio de Juchitán. Juchitán no ha recibido un solo peso de estas empresas, entonces es una situación bastante crítica que vamos a abordarlo y vamos a atenderlo en su momento, pero esto no puede seguir así. Dijo que buscarán que las empresas eólicas paguen sus impuestos en Juchitán y no en la Ciudad de México, donde pretenden hacerlo, pues sus ventiladores están instalados en este municipio del Istmo de Tehuantepec y no en la Ciudad de México, en donde no saben con qué propósito o bajo qué argucias estarán negociando. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.